Busco una calma inalcanzable Porque haga lo que haga el premio No cambiará mi estado de ánimo Es este sentimiento pésimo que me tiene pálido Con mis colegas no soy cálido, ya no hay remedio Preguntan qué sucede y me limito a mirar serio Mi amada siente el tedio, dice que estoy distante Me mira y sé que ve una decepción constante Y si la vida es un instante hoy quiero olvidar que existo Quiero escapar a mi desierto sin ser visto Salir de este círculo, volar a otro lugar, quedarme quieto Allí la soledad es mi amuleto Nada ni nadie hoy me acompaña en este baile Quiero estar solo, si solo todo estará bien Que nadie hable, me falta el aire Por una vez que el mundo calle Nada ni nadie hoy me acompaña en este baile Quiero estar solo, si solo todo estará bien Que nadie hable, me falta el aire Por una vez que el mundo calle Me importa una mierda lo que el resto diga, que se alegren o que mentirien por todo lo que consiga Mi única enemiga es esta mente rota desde crío, abre puertas prohibidas empujándome al vacío Sonrío por compromiso y casi no veo a los míos, mi familia, la gente que más me quiso Con mi rap estoy de luto, no disfruto, es mi veneno, ver que escriba lo que escriba pienso que no soy tan bueno Y si pierdo confianza, atado a las circunstancias, pago igual que un zombie, temores nunca los vencí Y con Dios mantuve un pacto demasiado triste, él jamás habla conmigo y yo no digo que él no existe Perdiste el norte, solo perdí al jugar con miedo, al sentir nervios traicioneros tensando mis dedos Puedo soportarlo, quise esquivarlo y nada cambia, ahora mi corazón es como un invierno en Finlandia No queda rabia, solo pena, una gangrena que mis venas pudre, pieza perdida del puzzle Que nació un 1 de octubre y desde entonces vive condenada y loca, rosa espinada, sangre a quien la toca Quise compañía y obtuve un monólogo, quise un final feliz y me quedé en el prólogo La droga es el peor psicólogo, nunca curó mi ahogo, solo quiero correr a otro horizonte y estar solo Nada ni nadie hoy me acompaña en este baile, quiero estar solo si solo todo estará bien Que nadie hable, me falta el aire, por una vez que el mundo calle Nada ni nadie hoy me acompaña en este baile, quiero estar solo si solo todo estará bien Que nadie hable, me falta el aire, por una vez que el mundo calle Para todo aquel que se ha sentido solo, vacío, vacando extraño entre océanos de cráneos Para todo aquel que no sabe escapar al daño Nacho, mis males contemporáneos Nadar y nadie, que el mundo calle Nadar y nadie, que el mundo calle